Hola amigos, fijaros lo que os traigo hoy. Os traigo coliflor, brócoli y zanahoria gratinados con queso y alguna cosita más. La salsa tiene un secreto que yo utilizo siempre. Y si queréis ver cómo he hecho yo esta receta tan maravillosa, quedaros a ver el vídeo. Os aseguro que os va a encantar. Es un plato muy saludable y se hace en poco tiempo. Bien, fijaros esta salsita aquí. Así que dentro vídeo. Y espero que la hagáis. Lo primero que vamos a hacer para esta receta es escaldar durante unos 5 minutos brócoli, coliflor y zanahoria con un poquito de sal y un chorrito de aceite de oliva. Pasados los 5 minutos, apagamos y vamos a escurrir muy bien y colocar aquí en una bambeja. A continuación coloca unos palitos de surimi troceados y distribúyelos en la bandeja por todos los huecos. Y ahora vamos a hacer una salsa de yogur, huevo y especias. En un cuenco aparte coloca un huevo. Vamos a ponerle un poquito de sal. Una ramita de hierbabuena. Le vamos a colocar también un yogur griego. A continuación le incluimos cebolla en polvo, como una cucharadita. Y también le vamos a poner ajo en polvo, como otra cucharadita. Pimienta. Y ahora esto lo vamos a batir muy bien con un chorrito también de aceite de oliva, como una cucharada sopera. Así. Vamos a hacer un batido. Bueno, una vez hecho nuestro batido de huevo con el yogur y las especias, vamos a colocarlo aquí sobre nuestra fuente, de manera que se vaya distribuyendo por toda ella. Y a continuación le vamos a poner queso rallado. El que tengáis. Yo le voy a poner uno normal rallado. Bueno, y una vez que ya le hemos puesto el queso, lo vamos a gratinar o bien en el horno a 180 durante unos 10-15 minutos. Hoy yo lo voy a hacer en mi microondas, que tiene función de grill, 10 minutitos. Ahora os mostraré. Y aquí lo tenemos, después de 10 minutos, fijaros que pinta más buena y echa un olor, ese saborcito a la hierbabuena, el queso fundido. Es una sugerencia, de modo que vosotros podéis modificar, poniendo la base de crema de yogur, le podéis poner el lugar de palito de cangrejo, gambita o carne cocinada de pollo. En fin, eso ya cada uno, según lo que quiera agregarle, de proteína. Bueno, así que esta es mi propuesta de hoy, sencillita, en menos de 20 minutos. Así que si os ha gustado, like, campanita, suscribiros y nos vemos en la siguiente receta. Muchas gracias por seguirme. Hasta la próxima.